narcotraficantes lavan dinero con cripto google era la letra del doctor y veamos cuánta gente ve netflix con publicidad estas son las noticias de tecnología express con información más importante para el 20 de diciembre de 2022 tiktok lanzará una nueva función en donde los usuarios podrán ver por qué los vídeos se les recomiendan en la sección para ti podrás ver esto en el panel de compartir y dando clic en el signo de interrogación que tendrá la etiqueta de porque este vídeo las posibles razones son que o sigues esta cuenta o que has visto este tipo de contenido previamente o has buscado este tema o quizás en tu área es popular tiktok dijo que planea expandir la función para traer más granularidad y transparencia a las recomendaciones de contenido porsche bombeó sus primeros galones de e-fuel sintético creado en una prueba piloto hecha en punta arenas en chile el combustible está diseñado para ofrecer alternativas neutrales en carbono a los combustibles fósiles para vehículos tradicionales los combustibles se usarán inicialmente en vehículos todoterreno que compiten en las upper cup de porsche la compañía planea reducir 55 millones de litros de e-fuels al año dentro de los próximos tres años y esta producción costará cerca de dos dólares por litro según porsche quienes esperan alcanzar el 80 por ciento de las ventas de vehículos eléctricos para el 2030 en la india google presentó en su conferencia anual el desarrollo de un nuevo modelo de inteligencia artificial diseñado para descifrar la escritura a mano difícil de leer enfocada en leer notas y recetas médicas la granje está trabajando con farmacéuticos para mejorar su herramienta de google lens capacitándola para detectar medicamentos e información relacionada no se sabe cuándo se lanzará esta mejora y google dice que aún queda mucho trabajo por hacer antes de que este sistema esté listo para usarse en el mundo real una investigación de forbes detalla cómo carteles de droga mexicanos usaron la plataforma binance para lavar entre 15 y 40 millones de dólares de sus ganancias para este proceso se enviaban criptomonedas como bitcoin o el usdc a la cuenta del vendedor para luego reunirse físicamente con este o con un representante quien cobraría el efectivo en persona el vendedor identificado como carlos fong echavarría dijo que ese dinero venía de restaurantes y ranchos ganaderos echavarría fue arrestado en agosto de 2021 y se declaró culpable por tráfico de droga y lavado de dinero pasamos a la noticia más importante del día y es que el wall street journal informa que el plan con publicidad de netflix representó el 9% de las nuevas suscripciones al servicio hechas en eeuu durante noviembre esto de acuerdo a la firma de análisis de suscripciones antena de este total el 57% eran nuevos suscriptores mientras que el 42% pasaron de tener un plan regular a uno con publicidad antena estima que para finales de noviembre el 0.2% de los suscriptores de netflix en el país eran usuarios con publicidad esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer por favor déjanos una calificación de cinco sellitas en spotify o en apple podcast online en youtube que no te cuesta nada y por cierto gracias a nuestros nuevos suscriptores como maximiliano de absurdo y el día zaragoza bienvenido a bordo camaradas ya tenemos los primeros números con los cuales vamos a poder analizar qué es lo que está ocurriendo cuál es el impacto que tiene en el mercado y la cantidad de usuarios en esta primera etapa que se están incorporando a los planes de publicidad de netflix y bueno tenemos un mes de datos entonces no podemos hacer como que un gran gran análisis no y se detecta que el 9% de las nuevas cuentas sacadas prefirieron esta opción que tiene la publicidad vamos a compararlas y concretamente hbo max cuando lanzó ese plan que lo lanzó muchísimo antes llegó a un 15% en el total de nuevos suscriptores un número que es cercano al doble de lo que está pasando con netflix y de esos sólo el 14% prefirieron pasar del plan completo a uno más económico esto estoy hablando de hbo max y a diferencia de netflix en donde fue el 43% de los usuarios nuevos bajaron del plan completo al plan con publicidad esto nos habla también un poco sobre las diferencias que tenemos en las distintas plataformas y bueno el contenido eso es más que obvio no desde luego netflix saltó de volada y dijo no es que hay algunas inexactitudes en esto y que es muy poco tiempo para revisar los datos completamente estoy de acuerdo o sea ahí no voy a decir que le están haciendo chillona y también tenemos que recordar que esto es algo que se está implementando que son distintos los sistemas que buscan apoyarse a través de los ingresos de publicidad ante la ausencia de suscriptores o simple y sencillamente subirles los planes que es lo que está pasando con disney no y recordemos que bueno en netflix también ha lanzado muchísima publicidad al menos eso me ha tocado verlo a mí en twitter en el cual a cada rato me aparece recuerda que por 99 pesos en el caso de méxico podrías tener netflix que es el plan más barato pero bueno recordemos que twitter no es precisamente una plataforma efectiva para la publicidad no también nos hace falta ver otros mercados porque los datos que tenemos en este momento y de los que estoy hablando son de eeuu recordemos que en américa latina ha sido un laboratorio para netflix y han estado haciendo pruebas con esto pruebas con el manejo de cuentas compartidas y pues esos datos estamos esperándolos para tener una mejor precisión yo creo casi estoy seguro que ya los números van a ser un poco mayores pero bueno me encantaría tener esos datos para salir del error no cabe destacar que netflix ha tomado distintas medidas con sus anunciantes esto porque porque ellos venden paquetean la publicidad y vamos a decir algo te puedo garantizar 10 mil impresiones sobre tu anuncio con los suscriptores pero qué pasa cuando yo no tengo suficientes cantidades de suscriptores para mandarles estos anuncios concretamente netflix ha estado haciendo algunos acuerdos nuevamente ya sabes ofreciendo grandes descuentos porque según la última revisión que hice al parecer del total de anuncios que ellos prometían vender pues resulta que estaban entregando el 80 por ciento entonces no estaba llegando a todas las personas que ellos estaban garantizándoles a sus socios publicitarios pero bueno recordemos que hace mucho tiempo se veía el streaming como la gran solución que nos alejaba de la publicidad incluso en los servicios de cable que en su momento eran los servicios premium y a final de cuentas pues bueno recordemos que el estar pagando por estos servicios pues cuesta y hacer la producción que debe de mantener esto cuesta no vamos a revisar algunos de estos otros datos porque por ejemplo estamos viendo como en hbo max en eeuu es cerca del 21 por ciento del total de sus suscriptores no únicamente los que llegaron en un mes determinado los que están optando por los planes con publicidad y nos podemos ir a otra plataforma como en julio que es el 57 por ciento de los suscriptores están aprovechando la opción para que paguen menos y en pico el 90 por ciento muchos me preguntarán que es pico el servicio de nbc o no tengo idea bueno en realidad es lo primero pero aquí en méxico no está presente pero es interesante porque estas plataformas en particular las últimas dos que son pico y julu desde el inicio tenían planes con publicidad a diferencia de netflix que está entrando de un plan en el cual tienes que pagar todo y después vamos a ver en un plan más barato y tú ya podrías migrar optar por esa opción falta ver disney cómo le va con esto ya que su servicio es uno de los que tiene los catálogos más limitados después yo creo que de apple tv plus y bueno pero para una persona que es padre de familia es un precio bastante accesible con tal de que tengas un par de horas de tranquilidad ya que tus niños están viendo la programación que tiene no a final de cuentas la publicidad nos guste o no sigue siendo una de las formas en que la producción y distribución de contenido se puede facilitar de una mejor manera los espectadores se mal acostumbraron a tener todo de manera fácil y barata en un modelo insostenible del que ya están saliendo la mayoría de los servicios de streaming y en este caso llega la publicidad a tratar de solventar los costos a cambio de nuestra atención para una revisión más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés y si quieres recordar cuando anunciamos la llegada de la publicidad a servicios de streaming revisa nuestro episodio 228 para conocer los detalles en el caso de netflix eso es todo por hoy gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa deseo que tengas un magnífico martes gracias